La Delegación de la Mujer prepara ya, dentro de su programa Venus en Martes, un taller de defensa personal para todas las féminas que deseen asistir. El mismo se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre. Dentro del programa Venus en Martes, en su tercera edición y organizado por la Delegación de la Mujer, dirigida por Patricia Recio, se va a volver a proponer un taller de defensa personal. Con el nombre de Mi Integridad no se toca, las mujeres que lo deseen pueden realizarlo de forma gratuita. El día señalado es el 29 de noviembre a las 7 de la tarde en el Polideportivo de Sabinillas. Esta será la tercera edición de este taller práctico de defensa personal con exhibición y formación en uso de técnicas, impartido por Ernesto Romero y sus alumnos.